Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar, el lado positivo de la materia oscura, RNAs largos no codificantes en cáncer. Impartido por la QFB, cita Lugi Pacheco-Coli. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, realizó su tesis de licenciatura en el Laboratorio de Química Supramolecular del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable y en el Instituto de Química de la UNAM, desarrollando una nueva síntesis de ácidos borónicos para la detección rápida de azúcares y neurotransmisiones en sangre. Realizó una instancia de investigación en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del CIMBESTAP, Unidad de Iracuato, bajo la tutela del Dr. Alexander de Luna en el Laboratorio de Sistemas Genéticos, donde participó en el proyecto de caracterización de la fase LAC de Saccharomyces cerevisia. Actualmente está haciendo la maestría en Genética y Biología Molecular en el CIMBESTAP Zacatengo, donde trabaja con RNAs largos no codificantes y microRNAs como marcadores moleculares importantes de señalización oncogénica con énfasis en cáncer cervicuterino. En cuanto a divulgación, tiene seis años de experiencia como tallerista, ponente y desarrolladora de contenido digital y programas que fomenten la cultura científica. Es parte del grupo Estrelleros del Instituto de Astronomía de la UNAM, programa pionero en México que tiene como finalidad acercar a la astronomía a niños y jóvenes en situación hospitalaria, así como mentora del programa Pauta. Yo soy Ashanti Calderón y me pueden encontrar en YouTube como Aminoácida y no olviden dejar sus preguntas en el chat que se contestarán al final de la presentación. Bienvenida Química, adelante. Hola, gracias, muchas gracias y muy amables a todos por estar presente. Como mencionaba Ashanti, la presentación se titula El lado positivo de la materia oscura, el RNA largo no codificante del cáncer. Y pues vamos a dar inicio. Para empezar todo esto, quisiera primero explicarles un poquito sobre todas estas teorías que aún se tienen sobre cómo es que se originó la vida en la Tierra. En realidad, el cómo se formó la vida y el cuándo, pues es muy diferente. La historia comienza un poquito hace aproximadamente 3.5 mil millones de años, 10 mil millones de años después de la gran explosión del Big Bang, que prácticamente todos conocemos. Recordemos que esta teoría hasta el momento pues se acerca mucho con lo encontrado sobre las investigaciones de Matthew O'Don, el astrofísico del colegio de Lehman College, sobre el fondo cósmico de microondas. Para aquellos quienes gustan de la astronomía, bueno, podrán recordar y para quienes no también que este fondo cósmico de microondas son aproximaciones matemáticas un poquito complejas. Pero pues se pueden explicar de manera muy sencilla, afortunadamente. Y pues lo que prácticamente dice es que en un momento el universo era extremadamente caliente, denso y muy opaco, muy parecido al de una estrella, que es prácticamente una especie de océano de protones y pues de electrones. Entonces, durante esta época, pues la luz deambuló durante todo este océano de una manera muy dispersa. Y a la medida que el universo se fue expandiendo, que es otra de las teorías que se relacionan con la de la relatividad de Einstein, este sufrió alrededor de 400 mil años después de esta expansión, pues se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Entonces, en ese momento cuando se empieza a expandir, la luz infrarroja que estuvo atrapada en ese océano primordial, pues fue liberada. Actualmente, esa luz infrarroja la podríamos ver, aunque ya no como luz infrarroja, sino como microondas, debido a que se estiró tanto al viajar por el espacio. Y eso es a lo que llamamos el fondo cosmólico de microondas. En general, lo curioso es que pues aún en nuestros días, el cómo y el cuándo se originó esta vida en la Tierra, pues no tiene una respuesta tan certera. Tiene muchas posibles hipótesis que son las que les voy a mencionar a continuación. En la década de 1920, en 1922 aproximadamente, dos científicos, el ruso Oparín y el científico inglés Halden, que probablemente Oparín les puede sonar, pues propusieron por separado lo que ahora llamamos la teoría de la hipótesis Oparín-Halen, que la vida en la Tierra podría haber surgido paso a paso a partir de materia no viva a través de un proceso de evolución química gradual. Entonces, pensaron estos dos científicos, pues que esta Tierra primitiva tenía pues una atmósfera reductora, ¿no? Es decir, una atmósfera pobre en oxígeno en la que las moléculas tienden a donar electrones. Entonces, estas condiciones sugirieron que primero las moléculas orgánicas simples, inorgánicas simples podrían haber reaccionado con esta energía que les estuve contando de los rayos y la energía del sol para haber formado bloques de reconstrucción, como los aminoácidos o los nucleótidos. Estos aminoácidos y nucleótidos, pues podrían haberse acumulado en los océanos, formando la llamada y la famosa sopa primordial. Entonces, después de 1920, como unos 30 años después, en 1953, que fue un año muy interesante para la ciencia, en especial para la biología, ahorita les contaré por qué, hubieron otros dos científicos, el científico Stalin Miller y Harold Urey. Entonces, ellos dos hicieron otro experimento para probar estas ideas de Oparin y de Halden. Descubrieron que las moléculas orgánicas, ya no las inorgánicas, sino las orgánicas, podrían producirse espontáneamente en condiciones reductoras que se cree que parecen a las de la Tierra primitiva. Ellos dos construyeron un sistema cerrado que en realidad es muy interesante y muy probablemente lo han escuchado, que fue una especie como de matraz volumétrico enorme, que contenía una especie de piscina de agua climatizada y una mezcla de gases que se pensaba en aquel momento que eran abundantes en la atmósfera de esta Tierra primitiva. ¿Qué gases? Pues eran agua, hidrógeno, metano, amoníaco, los principales. Entonces, simularon un rayo que podría haber proporcionado la energía de la Tierra primitiva para que estas reacciones químicas sucedieran dentro de esta atmósfera controlada. Enviaron chispas a través de un cable a todos estos gases. Imagínense una cosa enorme mediante gases. Y de esta manera, después de dejar el experimento que realizaron aproximadamente una semana, descubrieron que se habían formado varios tipos de aminoácidos. No solamente eso, también azúcares, lípidos y otros tipos de moléculas orgánicas. Pero aún así, faltaban moléculas grandes, moléculas muy complejas como el DNA y las proteínas. El experimento en realidad lo que demostró fue que al menos algunos de los componentes básicos de estas moléculas podrían formarse espontáneamente a partir de compuestos simples. ¿Fueron significativos estos resultados de Miller y Hure? Pues en realidad sí y no. Lo que comprobaron es que había una Tierra primitiva que aparentemente era no reductora y rica en amoníaco y metano, pero en realidad es un poquito dudoso que hicieran una simulación tan precisa de estas condiciones. Entonces, empezaron a surgir una variedad de experimentos también en los años posteriores para poder demostrar que estos compuestos básicos orgánicos, especialmente los aminoácidos, pues se pudieran formar a partir de precursores inorgánicos en una gama extremadamente amplia de condiciones. Estos experimentos sucedieron hasta la década de 1990, un poquito más cercano a nuestra época actual, en donde mostraron que los nucleótidos del RNA se pueden unir cuando se exponen a una superficie de arcilla. Esta arcilla puede actualizar como un catalizador, lo que hace formar polímeros de RNA. Y pues en términos generales, la arcilla y otras superficies minerales pudieron haber jugado un papel clave en la formación de los polímeros. De esta manera actuaban como soportes y como los catalizadores. Los polímeros entonces que flotaban en esta solución pudieron haberse hidrolizado rápidamente y lo que resultaba que se adherieran es a la superficie los aminoácidos. Y es así como llegamos a la hipótesis de los genes primeros. Por ejemplo, si imaginamos que los polímeros pudieron formarse de esta tierra permitida, eso todavía nos deja con una pregunta que es cómo los polímeros se habrían vuelto autorreplicantes o autoperpetuantes cumpliendo los criterios más básicos de vida imaginados en esos momentos. Esto nos indica también entonces que tanto el RNA como el DNA y otros elementos, sobre todo los de las redes metabólicas, habrían sido un complemento posterior de este sistema básico prácticamente. Entonces empezaron a haber muchas hipótesis que en realidad nos dijeron que el RNA podría haber sido en realidad la primera molécula portadora de información que sirviera como material genético. Algunos científicos piensan que esta molécula había sido muy similar al RNA que conocemos actualmente. Entonces, esta capacidad catalítica y este soporte de información, pues podría haber sido lo primero y también podría haber sido un catalizador o una plantilla para la síntesis del RNA como lo conocemos ahora. Pero bueno, para no hacerse más largo esta historia, después hay una cuarta teoría que en lo personal me sigue causando un poco de curiosidad porque dice, si las moléculas orgánicas entonces pudieron haberse formado espontáneamente a partir de estas moléculas inorgánicas en la Tierra primitiva, cómo pudieron haber, o de dónde pudieron haber llegado estas moléculas inorgánicas. Pudieron haber llegado entonces quizá del espacio, en esta formación de la Tierra con tantos meteoritos que chocaron. Y pues la idea de que estas moléculas orgánicas pudieran haber viajado a la Tierra, pues pareciera ser algo sacado de libros de ciencia ficción o de películas, pero pues es algo razonable en realidad. Porque, por ejemplo, se han descubierto que se pueden producir moléculas orgánicas a partir de precursores químicos simples, que es muy curioso, pero con estas exploraciones que ha estado haciendo la NASA, han encontrado estos precursores químicos simples en el espacio, en condiciones de radiación UV y de baja temperatura. También sabemos que algunos compuestos orgánicos se encuentran en el espacio y en otros sistemas estelares. Lo más importante es que varios meteoritos contienen estos compuestos orgánicos derivados del espacio y no de la Tierra. Por ejemplo, hay un meteorito que lo tiene el Museo Smithsonian en Washington, al que se le llamó, si no me equivoco, ALH 84001, que venía de Marte. Entonces este meteorito contenía moléculas orgánicas con múltiples estructuras de anillos. Por ahí otro meteorito llamado Murchinson transportaba también las bases nitrogenadas y una amplia variedad de aminoácidos. Entonces eso es muy, muy curioso. El mundo del DNA, de esta manera, es... llegamos después a esta parte, ¿no? Entonces esta década de los 50 es que seguramente la gran mayoría de estas personas las reconocen fácilmente, pues tienen una historia muy, muy interesante. Tenemos, por ejemplo, aquí a Linus Pauling, que muy probablemente sepan que ganó el premio Nobel de química. Sin embargo, la vida de Pauling es muy, muy interesante porque fue reconocido no solamente en el campo de la biología, de la química, sino que también llegó a causar un poquito de polémica en cuestiones sociales. ¿Qué tanta polémica pudo haber llegado a causar a alguien como el investigador que fue Linus? Pues bastante polémica ya que en 1962 le otorgaron el premio Nobel de la paz después de haber obtenido el premio Nobel de química. Su premio Nobel de química otorgado en 1954 en realidad fue por la naturaleza del enlace químico. Aquellos compañeros, amigos químicos y físicos también lo habrán mencionado, lo habrán escuchado en algunas de sus clases. Pues este señor fue muy interesante, creó el concepto de hibridación de los orbitales atómicos. Si recordamos estos orbitales que deben ser SP, SPD, SPDF y todos estos fueron creación de este señor. Aparte, caracterizó las diferencias entre los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y pues no solo eso, también describió la resonancia de los compuestos aromáticos, especialmente del Benzén. El premio Nobel de la paz, fíjense que es algo muy curioso, porque pareciera que después de estos años, cuando se supone que logró tantos aportes Linus Pauling a la ciencia, en realidad tuvo una actividad muy interesante durante la Segunda Guerra Mundial. Se contribuyó enormemente a la puesta de explosivos y de combustibles para misiles, y también preparó detectores de niveles de oxígeno para los submarinos. Entonces, cuando comienza el proyecto Manhattan, que llevaría la fabricación de la primera bomba atómica, pues Pauling recibió una oferta de Oppenheimer para que pudiera encabezar el departamento de química, y pues Pauling dijo que no. Y a raíz de que se empezó a negar en muchas colaboraciones para la creación de la bomba atómica, pues empezó a generar mucha polémica, a tal grado de que el gobierno de los Estados Unidos le concedió la medalla presidencial al mérito en el 48, por haberse opuesto a todas estas como manifestaciones de guerra y del mal uso de la ciencia. Entonces, después de los bombardeos de Hiroshima y de Nagasaki, sucedieron en 1945, pues Pauling se identificó completamente pacifista. ¿Qué tan pacifista? Pues se unió al Comité de Emergencias de Científicos Atómicos en esos ayeres, donde también formaba parte Albert Einstein, y pues el comité tenía que advertir a la opinión pública, porque se estaban haciendo cosas peligrosas, que las armas nucleares en verdad eran demasiado peligrosas, porque recordemos también que lo sucedido en esos años en Hiroshima y Nagasaki se mantuvo lo más posible en secreto. Las telecomunicaciones y las comunicaciones pues tardaban un poco más de tiempo, ¿no? Como ahora con la velocidad del internet. Entonces el activismo de Pauling, pues prácticamente le ganó que la CIA, todas esas organizaciones, le confiscaran su pasaporte y hasta que en el 52, en el 54 ganó el premio Nobel de Química, le regresaron su pasaporte para que pudiera ir y regresar a Estocolmo y nada más. Pero eso es otra historia. Entonces, al lado de Linus Pauling tenemos también a Maurice Wilkin y a Rosalind Franklin. Como dato curioso, pues Rosalind Franklin trabajó en 1951 en el King's College, que fue donde realizó estos experimentos que ahora conocemos un poquito más. Entonces Rosalind llega como encargada pues de supervisar el trabajo de un estudiante llamado Raymond Gosling, que pues era uno de los que trabajaban junto con el doctor Randall, que era el encargado de este equipo de investigar cómo se unían las secuencias del DNA. Y mientras Rosalind trabajaba, lo que no sabía era que estaba de vacaciones otro científico. Y ese científico era pues nada más y nada menos que Maurice Wilkin. Entonces, está además mencionar pues que el ambiente era extenuante para las mujeres en esos años. En el comedor principal de la universidad no se les permitía la entrada y los pubs despertines, que son muy comunes en Reino Unido, pues eran reuniones masculinas completamente. Aún así, pues Rosalind continuó sus trabajos por separado y encontrando muchos hechos importantes. El primero de ellos fue que la existencia de dos formas cristalinas eran muy parecidas entre ellas. El segundo fue que logró aislar estas formas en cristales puros que le permitieron estudiarlos por difracción de rayos X. Y el tercero fue la obtención de fotos para ser analizados e interpretados. Y pues con esta afición determinó que la estructura del DNA está formada por las cadenas de azúcares y fosfatos que hoy conocemos, que también había dos cadenas en su estructura, pero para cuando Watson y Crick, los dos protagonistas, se cruzaron en su camino, pues Rosalind todavía no había determinado cómo se unían esas cadenas. Watson, pues siento, si muchos conocen demasiado a Watson y Crick, siento de rivales un poquito la idea de Watson. En realidad Watson era un estudiante de doctorado que había llegado de Estados Unidos con, pues apenas formación como cristalógrafo y mucho menos como químico. Entonces, pues estas carencias se suplían con un olfato para descubrir a quienes acercarse para conseguir lo que necesitaba. Y pues de esta forma, mientras Rosalind cristalizaba las muestras de DNA y se aventaba todo el trabajo que ya les conté y registraba sobre todo los difactogramas, pues Watson junto con Crick se dedicaban a especular sobre las posibles estructuras que podía tener el DNA y a intrigar sobre los resultados obtenidos por los equipos de investigación. Y pues el resto ya es historia. Entonces, les tengo aparte una pequeña recomendación aquí. Dos de estos libros son de Watson. El primero creo que es el más conocido de todos, de la doble hélice, por eso les interesa un poquito más saber de esta historia del DNA desde la perspectiva de Watson y Crick, claro. El otro es el DNA, el secreto de la vida, también es de Watson. Y el último de ellos, que es en lo personal mi favorito, es Sabias, la cara oculta de la ciencia de la doctora Adela Muñoz Páez, por si les interesa un poquito más de esto. Y pues bueno, un mundo de DNA en realidad era mundo de RNA, pero no se sabía. Tres años después de que les dieron el premio Nobel a Watson y Crick, estos dos científicos, Richie Davis, anunciaron que pues las hebras simples de RNA se podían hibridar, uniéndose para formar una molécula de doble hebra. Ahora sabemos que eso es la transcripción reversa. Pero en esos años, como resultado del descubrimiento y el trabajo que surgió, pues los científicos podían identificar, aislar y manipular y también reemplazar rutinariamente un poco los genes de los seres vivos. Entonces, este trabajo condujo al proyecto del genoma humano, que probablemente lo hayan escuchado. El descubrimiento fundamental fue que hubo un, pudieron implementar que hubo un RNA bicatenario, el cual pues sorprendió obviamente a todo el mundo científico porque pues se desviaba la vista ahora del DNA de doble cadena a un RNA que muy probablemente inspiraba poco a poco la teoría del RNA primero y de los genes primero, que les acabo de contar del mundo. Entonces, estos científicos Richie Davis, aparte, como dato curioso, pues estaban trabajando en Caltech con Linus Pollin. Cuando Linus Pollin estaba utilizando la cristalografía de rayos X también para descubrir un poco esta estructura del RNA, pues en realidad dejó el trabajo porque empezó a dedicarse a cuestiones de los enlaces y todo lo demás y delegó este trabajo sobre otro equipo que fueron los de Richie Davis. Finalmente obtuvieron el premio Nobel también en 1956, donde se anuncia en el journal de American Chemical Society que habían encontrado esta hibridación de RNA. Y pues abajo les muestro las fotos prácticamente de los padres del DNA y del RNA. Y bueno, ahora esto es, esto es lo que sabemos, que el DNA contiene el azúcar desoxirribosa mientras que el RNA contiene el azúcar ribosa. La única diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que pues la ribosa tiene un grupo hidroxilo más que la desoxirribosa y que tiene un hidrógeno unido al carbono 2' de todo este anillo. El DNA pues es una molécula bicatenaria, o sea C2, mientras que el RNA es una molécula monocatenaria. El DNA es muy estable, sobre todo en condiciones alcalinas, mientras que el RNA prácticamente uno lo ve y ya se desintegró. El DNA es responsable pues de almacenar y transferir toda esta información genética, mientras que el RNA pues codifica los aminoácidos, actúa como mensajero del DNA y los rhodosomas para producir las proteínas. Y finalmente el apareamiento de bases es ligeramente distinto. El DNA usa adenina, timina, citocina y guanina como nos han enseñado desde la preparatoria y el RNA usa adenina, uracilo, citocina en lugar de timina y guanina. La diferencia es que el uracilo, la diferencia entre el uracilo y la timina es que el uracilo carece de un grupo metilo ahí en su anillo. Y entonces pues llegamos a esta parte un poquito más reciente del proyecto del genoma humano. Comienza, en realidad sus primeros esbozos fue en 1988, 1989 prácticamente, pero en realidad este proyecto que vino a revolucionar muchas cosas actualmente, pues tenía la intención de mejorar las tecnologías para interpretar y analizar las secuencias genómicas. También identificar todos los genes codificados en el DNA humano y abordar sobre todo, y aún sigue mucha controversia, las implicaciones éticas, legales y sociales, pues que podrían surgir de la definición de la secuencia del genoma humano completo. Entonces, debido a que el proyecto del genoma humano requería miles, miles de millones de dólares que inevitablemente se quitarían de la investigación biomédica, pues muchos científicos ahí metieron mano políticos, especialistas en ética, pues tuvieron muchísimos debates sobre los riesgos, los costos de secuenciar todo el genoma humano, muchas implicaciones sociales, cuestiones de racismo que muy interesantes que también les recomiendo que lean. Entonces, este proyecto del genoma humano, pues finalmente inicia en 1990, se lidera principalmente con el genetista estadounidense Francis Collins, con el Departamento de Energía de Estados Unidos, que ahí está muy interesante porque ¿qué hace un departamento de energía? Lideran un proyecto de genoma, pero eso es otra historia, y el Instituto Nacional de Salud, el NIH. Y pues en 1998 sucede un problema, empiezan a ver que en las acciones combinadas a nivel mundial, pues nomás no se pueden porque la secuenciación utilizada hasta ese momento era la secuenciación de Sanger, que era un poquito mejorada que la de Sanger de los años 70, pero prácticamente ocupaban máquinas enormes, habitaciones llenas de todas estas máquinas secuenciadoras que tardaban un día para unas 100 pares de bases. Entonces, imagínense. En 1998, una empresa privada que se llama Celera Genomics, la verdad desconozco si aún funciona, pero pues la encabezó este señor Craig Venter, y pues él dijo, pues yo empiezo por mi parte, yo empiezo a privatizar esto, y pues háganle como pueda. Para no hacer largo la historia, finalmente en el 2000-2001, que se pusieron de acuerdo, conjuntaron las acciones de todo lo que se había estado haciendo en el sector público con el sector privado, y finalmente se reveló aproximadamente que tenemos alrededor de estos 20.500 genes humanos, una aproximación. Entonces, fue algo muy revelador porque encontraron que solamente el 1.5% de todo esto, pues eran genes codificantes de proteínas, y entonces, ¿qué era el otro 99% restante? Quedaba por estudiar todo eso. Pero, a raíz del proyecto del genoma humano surgieron centenares de proyectos, por ejemplo, el proyecto de Genome 10K, el genoma 10K, que en realidad empezó a secuenciar no solamente el genoma del ser humano, sino empezaron con otros tantos animales. Empezó también, actualmente está el proyecto del microbioma humano, ahora por poblaciones específicas. Después, un poquito más reciente, se dio en cuenta que no solamente el microbioma tiene interferencia en la salud y en muchos procesos vitales, sino también los virus. Entonces, empezó el problema del viroma, el proyecto del viroma. Empresas particulares, por ejemplo, esta de 23andMe, que si uno quiere saber su secuencia genética, puede hacerse en los estudios. Se está poniendo muy de moda estos análisis en donde quiere saber qué ancestros tuviste o qué porcentaje de qué regiones del mundo eres. No sé, 70% mesoamericano, amerindio, todo esto. Y una parte de ello es GINO 2.0, que es de National Geographic, que también tiene otras tantas implicaciones. Y, pues, el más grande de todos, que fue el proyecto de los mil genomas, que en realidad fue una investigación internacional del 2007 hasta el 2016. Y, pues, el objetivo era secuenciar los genomas de mil voluntarios de múltiples poblaciones en todo el mundo para mejorar la compresión de la genética y la enfermedad humana. Ya terminaron. Y lo que encontraron fue que, pues, se caracterizaron más de 88 millones de variantes, 2.6 millones de inserciones, de lesiones, 60 mil variantes estructurales. Encontraron mucha cosa ahí. Pero, ¿qué pasa con esta parte de la parte no codificante del genoma? Bueno, entonces, empezaron a especular que, pues, muy probablemente todo eso era ruido transcripcional, que, pues, en realidad no tenía nada que ver, que lo que importaba era el DNA y llegar del DNA al RNA y pasar a las proteínas. Y, pues, a todo esto le denominaron materia oscura porque, pues, no se sabía en realidad a ciencia cierta qué era lo que contraía todo eso. No era un agujero negro ahí y una caja de Pandora que no se sabía qué era lo que se iba a encontrar. Entonces, les presento aquí varios artículos muy interesantes de revistas que tienen buen factor de impacto. Este, por ejemplo, esta de Genome Research, que dentro del artículo dice, este, sin embargo, ¿qué pasa si las estimaciones del recuento de genes del proyecto del genoma humano son incorrectas? Empezaban a dudar, ¿no?, de que en realidad lo hubieran hecho bien. Entonces, por ejemplo, dice, a partir de nuestras alineaciones del DNA complementario, sabemos que hay 9.3 intrones por gen, por lo que el límite inferior razonable para la fracción intergénica en realidad es del 9.7%. Es muchísimo eso comparado con la fracción que codifica proteínas. Miren, por ejemplo, este, que es del 2001, del 2005, perdón, dice, estamos más cerca que nunca de acabar con el dogma central de la biología molecular, que recordemos que es DNA, RNA y proteínas. Entonces, dice, el hallazgo sorprendente ha sido que una gran proporción, si no es que la mayoría de la producción transcripcional, ha sido RNA no codificante. Hasta este momento decían, RNA no codificante de proteínas, en el 2005. Y luego dice, se predice que alrededor del 97 al 98% de la producción transcripcional consiste en RNA no codificante. Y aquí les tengo otro, un poquito más reciente del 2010, que dice, es posible que se haya sobreestimado la abundancia de transcripciones del genoma. La evidencia de que el DNA no codificante en nuestro genoma, a veces conocido como DNA basura, podría ser funcional. Y pues, así es como llegamos a esta parte. En realidad, empezaron a surgir durante la primera década del 2000, como les acabo de mostrar, empezaron a poner en tela de juicio esto de DNA, RNA, proteínas. Entonces, había una interrogación ahí, entre DNA y otros. ¿Qué otras funciones en realidad estaban sucediendo? Y pues, empieza el camino de los RNAs largos no codificantes. Lo primero con lo que contaban, empezaban en estos años 2003, 2000, después del proyecto del genoma humano, estas bases de datos que aún existen. Por ejemplo, phantom, encod, entonces empezaron a utilizar análisis de matrices de mosaicos. Y pues, en realidad, estas matrices de mosaicos, pues, son un subtipo de microarreglos. Como los microarreglos tradicionales, pues, funcionan por hibridaciones marcadas de DNA o de RNA, de estas moléculas diana, y a las ondas fijas sobre una superficie sólida. Entonces, este consorcio phantom, pues, ha demostrado que existen muchas diferentes combinaciones. Se pueden combinar todos los datos de secuencias de microarreglos. Y el consorcio INCO también, pues, en un momento estimó que aproximadamente el 20% de la secuencia genómica humana podría funcionar a partir del RNA. Y pues, empezaron a hacer investigaciones y el artículo detonante de todo esto que fue del 2011, que en realidad no tiene mucho tiempo, fue el de estos tres doctores. Matthew Howard, el doctor Vogt y el doctor Manus de la Universidad de California. Ellos sentaron prácticamente las bases de todo el recuento de largos no codificantes y del flujo de trabajo que actualmente se persigue en esto. Entonces, hicieron muchas subdivisiones, pero lograron caracterizar a detalle los RNAs largos no codificantes. Ocuparon muchas estrategias informáticas, como podemos ver. Ocuparon conjuntos de datos de RNAs de estas plataformas. Copilaron estos RNAs no codificantes, incluido la base de datos de GINCOD. Ocuparon muchísimas fuentes bibliográficas y, pues, para no contarles de más, fueron aproximadamente 350 mil transcripciones de todo lo que lograron contar. Y empezaron a depurar y depurar y depurar con tal finalidad de hacer que estos RNAs largos no codificantes que encontraban no fueran ruido transcripcional, como todo el mundo decía. Y, pues, el resultado fue que más del 94% del conjunto final de estos RNAs largos no codificantes fusionados en cada nivel de expresión, pues, consistían exclusivamente en transcripciones ensabladas de NOV. Entonces, eso fue un descubrimiento de largos no codificantes increíbles. 60 mil largos no codificantes que aún hacía falta ver su funcionalidad. Y, pues, en cuanto a su funcionalidad, encontraron esto. Que existían marcas de histonas activantes, como la trimetilación de la lisina 4 de la histona 3 y la trimetilación de la lisina 36 de la histona 3 también, que eran significativamente enriquecidas en largos no codificantes altamente expresados. Y también encontraron marcas represivas, como la trimetilación de la lisina 27, nuevamente de la histona 3, que nuevamente se encontraban enriquecidas en estos largos no codificantes de larga expresión. Entonces, podría decirse en esos momentos que la expresión de estos largos no codificantes, pues, parecía estar regulada específicamente. Y, pues, de esta manera llegamos a esta parte que les presento aquí. Para la segunda década de este siglo XX, que ahorita estamos en la primera década de... En la tercera década del siglo XX, que fue del 2010 al 2019, pues, se dieron cuenta que en realidad había que reclasificar esta organización del RNA. Prácticamente en RNAs no codificantes regulatorios y en RNAs no codificantes housekeeping. Y entonces tenemos de esa manera que los housekeeping son el RNA de transferencia y el RNA ribosomal que conocemos, pero hubo una nueva clasificación en cuanto a los no codificantes con funciones regulatorias mayores o iguales a 200 nucleótidos y menores a 200 nucleótidos. Mayores o iguales a 200 nucleótidos son los largos no codificantes y menores una pequeña proporción de los que tenemos aquí abajo. Micro RNAs, RNA nuclear pequeño, que tienen que ver con ribosimas específicos en el pre-RNA. Tenemos RNAs pequeños de interferencia. Tenemos también RNAs pequeños nucleares, RNAs que interaccionan con PIB. Fue un mundo y fue una locura la moda en estos años. Y pues lo que les puedo contar de estos enredados largos no codificantes es que pues son superiores a 200 nucleótidos. Tienen mucha similitud con los genes que codifican proteínas porque incluida la transcripción mediada por la RNA polimerasa 2, también tienen un casquete 5'', tienen múltiples exones y pues también tienen estas marcas de expresión y silenciamiento. Entonces prácticamente contienen la 7-metilguanosina en su extremo 5', pero se procesan muchos de ellos de manera ineficaz. Estos largos no codificantes pues contienen muy pocos exones a diferencia del RNA mensajero, pero dependen completamente de esta vía llamada NXF1, que es la que exporta el RNA nuclear. Y pues en el citoplasma se pueden asociar con muchas proteínas de unión a RNA y pues múltiples motivos en secuencia, tanto en cis como en trans. Y pues pueden actuar como esponjas de microRNAs, precursores de microRNAs, degradan el RNA mensajero, pero también le dan estabilidad, pueden actuar en la traducción y pueden actuar como modificadores post-traducionales. O sea, fue un boom de información. Y aparte de eso pueden actuar como biomarcadores. Entonces aquí les presento un artículo que es del 2013 también, que fue un análisis realizado por la base de datos que se llama Mi Transcriptom, que actualmente está muy restringida en realidad, pero en el 2013 fue abierta. Y pues miren toda la cantidad de largos no codificantes que se encontraron en el 2013, hace casi 10 años, para cáncer de mama, para adenocarcinoma de riñón, para cáncer de tiroides, cáncer de ovarios. Prácticamente en todos los tipos de cáncer conocidos hasta entonces se encontraron las expresiones de los largos no codificantes. Y ahora sí les puedo platicar un poquito de lo que se está trabajando en el laboratorio donde yo pertenezco. Como pudieron darse cuenta, en la presentación anterior, que voy a regresar, sobre todo prevalecen aquellos, por ejemplo, cáncer de mama, que es uno de los más conocidos. También adenocarcinoma de riñón, de hígado. Muchos de ellos se identificaron largos no codificantes, pero se ha visto hasta el momento muy poquito sobre cáncer cervicouterino. Entonces, del 2018 a 2017 para acá aproximadamente, se han empezado ahora a encontrar estos largos no codificantes en el cáncer cervicouterino. Los más mencionados, y es que prácticamente los que nos dedicamos a esto los encontramos hasta en la sopa, es JOTER, otro RNA largo no codificante conocido como NIP1, ANRIN, MALAT y GAS5. Prácticamente todos ellos tienen que ver con su sobreexpresión, actúa sobre proliferación celular, migración celular y autofagia. Y su inhibición en la progresión del ciclo celular y en la apoptosis. Y muchos medicamentos como el cisplatino y el artesunato y el propofol tienen actividades directamente sobre estos largos no codificantes. Y en mi trabajo de investigación estamos tratando de generar nuevos largos no codificantes específicos para transportadores de la familia de ABC, que son los encargados de la resistencia a los fármacos, de la exportación de resistencia a fármacos en cáncer cervicouterino. Y solamente como recordatorio, pues el cáncer cervicouterino se encuentra como la segunda anomalía genética y neoplasia cancerígena encontrada en México. La segunda causa de muerte en mujeres, la primera es el cáncer de mama y en el mundo ocupa el cuarto lugar. Y prácticamente son malformaciones en el cuello del cervix que empiezan y son causadas por el virus del papiloma humano, por los subtipos 16 y 18. Todos los tratamientos generalmente tienen que ver, si no es cirugía, es radiación y quimioterapia combinadas, o cirugía, radiación y quimioterapia y terapia hormonal. Entonces, aquí les muestro los estadios. Los estadios se subdividen también y pues empiezan a formarse todas estas acumulaciones de tejido que tiene que ver con cáncer. Lamentablemente, el cáncer cervicouterino, pues la infección puede producirse en una etapa reproductiva, en una vida sexual activa entre los 20 y 25 años, un poquito antes quizá. Y la infección sucede por microabrasiones. El virus es de manera de contacto sexual, pero no se distingue. No hay síntomas incluso hasta pasados los 20 años. Es por eso la importancia de la detección temprana mediante las pruebas de Papa Nicola. Y pues la bioinformática ha jugado un papel significativo en todo esto. Prácticamente todos los artículos... China es uno de los países que lidera el proyecto de RNAs largos no codificantes. Y pues prácticamente todo empieza con bases bioinformáticas. No se necesita en realidad ser un programador. Hay muchas bases muy amigables, con interfaz muy amigable para poder encontrar y hacer el análisis de todo esto. Mi proyecto en este caso es interacción de largos no codificantes con microRNAs como esponjas. Y pues aquí les muestro algunas de las bases de datos más ocupadas. Y de mi parte sería todo. Estoy atenta a las preguntas que se puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, Tita. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos. Pues por parte del público no hay ninguna pregunta. Así que yo creo que aquí se puede terminar la sesión. Y en dado caso de que alguien tenga alguna pregunta, la pueden responder cuando el video se va a quedar en la página. Y pues allá la podrías responder tú o que te contacten vía Facebook. Sí, claro. Con todo gusto. Pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y muchísimas gracias a todos los espectadores. Entonces nos vemos el próximo martes en el siguiente webinar. Muchísimas gracias por su atención.